Lo primero que hacemos cuando salimos de entrenar es calentar el caballo como cualquier persona lo haría yendo al gimnasio. Consta de hacer los andares, que uno lo aprovecha para practicar justamente el primer movimiento de la prueba, que son paso, trote y galope. Bueno, el trote tiene que ser bien fluido. Como segunda parte del entrenamiento, por lo menos para mí, siempre uso la parte de flexionar el caballo. De flexionar el tren anterior y el tren posterior del caballo, con grupo adentro, espalda adentro, algo de galope trocado para levantar las paletas y diagonales, que sirven muy mucho para que el caballo diagonalice y esté alineado, que esté lo posible lo más recto. Como última etapa, y mucha gente lo utiliza o no, uno se pone a perfeccionar los movimientos de la prueba, que deberían ser en este momento la troya, el ocho y los últimos dos movimientos, que es subir y bajar y retroceso. Se utiliza el relajamiento del caballo, que nosotros le decimos enfriamiento, que es caminarlo, relajarlo y que el caballo termine descansado del entrenamiento, que no lo tome como algo malo de exigencia, que le guste entrenar. Y luego de desencillarlo, bañarlo y darle alguna golosina para malcriarlo un poco.